Yo creo que Estocolmo es un juego de seducción, una persecución y un partido de tenis a ver quién gana. Es una historia, es una noche, dos personas desconocidas y que van a intentar descubrirse muy a fondo esa noche. Y a ver quién los dos consigue lo que quiere sin pensar en las consecuencias. Yo quiero algo y voy a ir a por ello, de las mil maneras que pueda. Yo creo que había bastantes retos en esta película. Uno, el ser dos actores en los 90 minutos. Otro, que es una película hecha en 12 días y cada día rodábamos mucho metraje. Quería cambiar un poco el registro, también los otros personajes han sido más juveniles, ya me voy haciendo mayor. Y creo que el personaje tenía que tener un peso y una fuerza diferente a los personajes anteriores que he hecho. ¿Quién no ha vivido una noche así de juego y de seducción en cualquier época de su vida, en verano o tal? Yo creo que es un juego que todo el mundo ha vivido. Pues la verdad es que es muy buena porque Aura y yo casi no nos conocíamos antes del rodaje y a lo mejor eso sirvió a favor también. Pero en cualquier caso, cuando veo ahora la película y después de haberla experimentado actuándola con ella, yo creo que lo mejor es que creo que trabajamos de la misma manera. Que ella me estaba escuchando, que estaba ahí, que si yo metía algo nuevo ella me lo devolvía de otra forma. Y ella también metía cosas nuevas y creo que nos hemos entendido muy bien y eso favorece mucho a la película siendo solo dos personajes.